Lo primero y fundamental, este es y será un gobierno al servicio de la unidad y de la integración. Un gobierno que tiene entre sus principales propósitos, tanto en lo político como en lo institucional, cerrar una etapa de divisiones y conflictos que llevaron a poner en riesgo la propia gobernabilidad de la provincia. Que nadie tenga ninguna duda, aún en el marco de las más enérgicas discusiones que puedan plantearse en torno a los temas acuciantes para la sociedad como sucede con la inseguridad. El gobierno que presido tiene como principio rector el más absoluto respeto por independencia del poder judicial y del poder legislativo. Este es y será un gobierno comprometido con las transformaciones que en lo económico, lo social y aún en lo institucional debemos realizar para consolidar los logros alcanzados, pero fundamentalmente para avanzar en la solución de una cantidad de asignaturas pendientes que debemos asumir con realismo y sinceridad. Hemos logrado importantes avances, pero en muchos aspectos la realidad de Chubut está lejos de representar un modelo. No es un modelo en materia de seguridad, donde los índices del delito y su complejidad se han ido agravando a pesar de la recuperación económica y social de los últimos años. No es un modelo en la generación de oportunidades de empleo para nuestros jóvenes, porque hace años que por falta de un programa de desarrollo nuestra economía no suma nuevos sectores productivos a los ya existentes. Incluso ha sufrido en algunos casos el problema de la pérdida de puestos de trabajos industriales. Y así podríamos enumerar cantidad de ejemplos que nos demuestran con claridad que el desafío que tenemos es abandonar toda actitud autocomplaciente y soberbia, mirar hacia adelante y sellar un fuerte compromiso, no con un modelo de provincia, sino con un proyecto para la provincia. El debate sobre si debíamos o no reconstruir la relación con la Nación es un debate superado ya en los hechos. Hasta resulta irrisorio ver a quienes nos acusaban de sometimiento hacia el Poder Central como hoy se desvelan por ser recibidos en Buenos Aires. La reconstrucción de la relación con la Nación... La reconstrucción de la relación con la Nación tiene que ver con algo mucho más serio y trascendente para los chubutenses. No tiene nada que ver ni con el sometimiento, el oportunismo o la búsqueda de favores, aunque está claro que algunos no pueden reconocer en los demás otros valores que no sean lo que ellos mismos practican. El sometimiento en política que confunde de alta conservilismo no puede juzgar a los demás sino a través de sus propias conductas. No señores, la reconstrucción de la relación con la Nación tiene que ver con un mandato expresado en las urnas por los propios chubutenses. Y significa volver en lo político y en lo institucional al lugar que nunca debíamos haber abandonado y esto es de vital importancia tanto para el presente como también para el futuro. Lo digo con un sentido crítico pero también autocrítico, ya que como gobernantes y hombres públicos todos tenemos la obligación de aprender de nuestros propios errores.